Estamos hablando de más de dos millones y medio de niños y niñas en este país, familias que se han encontrado de repente en una circunstancia de no poder afrontar gastos imprevistos. ¿Qué significa encontrarse en riesgo de pobreza o exclusión social? Pues significa no poder comprar unas gafas, por ejemplo, no poder comprar libros del cole o no acudir a una excursión del colegio cuando todo el resto de compañeros acuden a esa excursión. Significa también no poder ir al dentista cuando un niño o una niña tiene una necesidad o significa no tener lavadora en casa. Son circunstancias muy básicas para un país como el nuestro y muy normales que cualquier familia debería de poder acceder a ellas y cualquier niño o cualquier niña de este país tendría que tener todas esas necesidades cubiertas. También le hemos preguntado a esta responsable de UNICEF qué ha ocurrido en nuestro país para que hayamos llegado a la situación actual. La crisis ha agudizado y ha empeorado esta tasa. La inversión en educación, si comparamos desde 2009, en 2014 se ha reducido en 5.000 millones de euros y la inversión en prestación social dirigida a niños y a sus familias se ha reducido desde 2009 a 2014 en 2.700 millones de euros. Las medidas de austeridad han hecho que esta inversión decaiga mucho y eso ha tenido un impacto muy negativo en los datos y en las cifras y es fundamental que se recupere esta inversión e incluso que se aumente como nosotros lo estamos pidiendo a todos los partidos políticos para reducir por fin la pobreza infantil y no solo reducir sino hacer desaparecer la pobreza infantil en nuestro país que no es admisible que tengamos estos índices de pobreza en España. Y por último le hemos pedido a Cristina Junquera que nos diga cuáles son las consecuencias para nuestro país de que un porcentaje tan alto de niños se encuentre en riesgo de pobreza. El dato de riesgo de pobreza y de exclusión social en la infancia es un dato que se ha estancado desde hace ya años. Esto lo que puede suponer es que miles de niños en nuestro país se encuentran en un círculo intergeneracional de pobreza, exclusión, vulnerabilidad. Antes de nacer un niño o una niña puede ver marcado ya su presente y su futuro porque sus padres se encuentren en una situación de exclusión social. Que esto ocurra en un país como España, que es un país rico, pues no es de recibo. La regeneración de un país pasa por invertir en su infancia y por ocuparse de los niños y de las niñas. Nos jugamos realmente el futuro de toda una generación en este país si no conseguimos una solución urgente e inmediata ya. El gran desafío en los países ricos es recuperar y reforzar la red de protección social dañada por la crisis. Que llegue a todos los niños y niñas y que abarque universalmente a todas las familias de este país, a todas las familias con niños en este país.